¡Atención, intruso! Has entrado en una instalación de doma de una megamofeta Blark. El presidente de Alonso Drek agradece tu sacrificio. Capitán, ¿sabías que el proyecto secreto de Drek era una megamofeta Blark? ¿De verdad? Me pregunto por qué no aparecería eso en mi informe. Esperaba algo mucho menos letal. No te preocupes, relájate y recuerda lo que te he enseñado. ¿Qué me has enseñado? ¿Capitán? ¡Ay, cielos!